Evangelio y lecturas del día de hoy, martes 3 de septiembre del 2024. Gracias, Señor, tu palabra transforma nuestra vida. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. ¿Quién conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce sólo el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido un Espíritu que no es del mundo, es el Espíritu que viene de Dios, para que tomemos conciencia de los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de Espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. A nivel humano, uno no capta lo que es propio del Espíritu de Dios, porque le parece una necedad, y tampoco es capaz de percibirlo, porque sólo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre de Espíritu tiene un criterio para juzgarlo todo, mientras él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoce el pensamiento del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Salmo responsorial. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es justo en todos sus caminos. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos. ¡Aleluya! Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo y se puso a gritar con fuerte voz. Basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le increpó diciendo, ¡Cállate y sal de él! Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí, ¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos, y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el Evangelio, la multitud asombrada al ver que Jesús libera a un hombre de las fuerzas del mal solo con su palabra, se pregunta emocionada, ¿Qué es lo que tiene esta palabra suya? La palabra de Jesús, como toda la revelación contenida en la Biblia, está impregnada del Espíritu Santo. Es el que nos la hace comprender y nos lleva a traducirla en acciones concretas de vida. Amemos la palabra de Dios. Leamos cada día el Evangelio. Esta es la fuerza que nos cambia el corazón y la vida. Oración diaria a Jesús y María Oh Jesús, por medio del Inmaculado Corazón de María, te ofrezco mis oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos de este día. En unión con el santo sacrificio de la misa que se celebra en el mundo, los ofrezco por todas las intenciones de tu sagrado corazón, la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores, la reparación de los pecados, por la paz del mundo entero, la unión de todos los cristianos, por las intenciones de nuestros obispos y del apostolado de la oración. Amén. Consagración a Jesús por María Oh María, te escojo hoy en presencia de toda la corte celestial, por Madre y Reina mía. Te ofrezco y consagro con amorosa sumisión mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y hasta el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras. Te dejo entero y pleno derecho de disponer de mí, y de todo cuanto me pertenece sin excepción según tu agrado, para mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén.